Hoy se realizará la socialización de la aprobación de recursos de regalías para la Comuna 1, evento que tendrá lugar a las 5 de la tarde, este lunes 8 de agosto, en la cancha del barrio El Cardales. Tenemos un día muy importante, un momento histórico, como lo hemos denominado, en el cual tendremos ese paso importante que debió de haberse dado hace muchísimos años para esta comunidad del sector del río, que ha vivido por más de 50 años, con esa condición de riesgo por inundación, gracias a ese vecino que es el río Magdalena, pues que históricamente ha, digamos, marcado algunos eventos de inundación, etc., para esta comunidad, pero que esa incertidumbre se termina para esta familia. Esta aprobación de recursos será para los estudios de riesgo de obras de mitigación de la Comuna 1. Por fin, hacer esos estudios de detalle para la mitigación del riesgo de inundación que tienen todos estos barrios de la Comuna 1. De tal manera que hoy lo que tendremos, Pedro, es la sesión del Comité Local de Aprobación de Regalías, que vamos a sesionar allí, en la cancha polideportiva del barrio Cardales, a las 5 de la tarde, y en la cual estaremos aprobando los recursos para hacer este importante estudio. Se espera que este espacio sea de gran aceptación y acompañamiento por parte de los habitantes de este sector de Barranca Bermeja, para que conozcan de primera mano en qué consistirá esta aprobación de recursos de regalías con la que se realizarán los estudios para las obras de mitigación de riesgos que en la Comuna 1 se ejecutarán.